No sé si soy un hijo de dios o soy un ángel del diablo Lo único que sé es que si estoy aquí es por algo Con un lápiz en la derecha y en la izquierda Un ron amargo, como cada uno de los versos con los que les hablo Algunos me dicen, no pierda tiempo compitiendo Sigue escribiendo temas como lo vienes haciendo Sé que es lo mejor, pero hay una voz que me dice Que asesina letras, todo eso mediocre que me maldicen Me mal informan, no se conforman con la migaja Y creen que hablando paja, van a callar a un movimiento Llamando sinceridad, realidad, verdad o como quieran Ni disparándome podrán hacer que mi voz muera Porque están mis temas, varios de ellos en cuarentena Esperando, sonriendo el momento pa' coñarse al sistema Sé que soy un problema, un vidrio adentro de sus zapatos Una piña bajo sus brazos, una gran mancha en su contrato Por eso de hace rato me están haciendo campaña Canciones mias de niños, montajes de más patraña Porque les extraña que un culpable se vuelva juez Corrige a sus errores y triunfe como lo hizo Malcolm X Pero que van a saber los ignorantes de eso Si ellos solo están aquí por las putas y por los besos Gente religiosa dice que me montaron rezos En ollitas de presión con cadáveres y con huesos Pero en eso va a ser que el cáncer descanse No alcance los chances que la vida le ha dado Pa' superarse, dejen de humillarse Hablando mal de mí en los foros Mejor mídase conmigo, estaría mayor contra todo Estrofa por estrofa, B por B, coro por coro Frente a un público real, no frente a unos malditos huevos Que se reúnen los fines, pa' decir que son raperos Cantando hasta pop y moviendo hueco el trasero Odio hablar de esto, desperdiciar una gran pinta Pero como hago si me sobran letras pa' lo masoquista Tengo la vista, pueden representar mi bandera Estado, ciudad, municipio, barrio, lápiz, caguayera Callando hijo de puta, grosero hasta que me muera Porque pa' sembrar conciencia y que regañar Aunque en verdad no quiera Ojalá lo que hoy en día me ofrecen tiro No madures nunca y nunca entiendas lo que escribo Porque es triste Cuando sabes que fallaste y te faltan las bolas Pa' pedir perdón y echar pa'lante No obstante, seguiré diciendo Venezuela, si Hugo Chávez Me diga cuál ido algún día en cadena Le escribiré un tema De lo que pienso y lo que veo Pues no me importa hablarle feo a quien sea Por lo que creo Le escribiré un tema De lo que pienso y lo que veo Pa' que sepa que canto es porque me sale de Si hay un dios arriba, larga vida Pidole a todos esos hermanos que hoy me arrojan saliva Para que de ira mueran cuando en la cima yo esté Y no puedan hacer más que verme de abajo arriba Larga vida pido pa' mis enemigos Para que vean mi triunfo tanto Más que yo Ya no me hagan sacar Un tema normal, semanal Empiecen a respetar y reconocer lo que es real No lo voy a nombrar No porque me la detectar Sino que en verdad es un nombre No lo puedo recordar Ya no me hagan crear Más temas de competición Que parecen más bien pisadas De un gigante en un ratón Me ha dado la impresión Que mientras más buscan callarme Me hacen más imparable De hit rap pesado insaciable Mis manos en la cabeza y ron derramado en el suelo Mi cuaderno en mi piel Mi lápiz en el carpelo Mis ojos en actitud de duelo Y una voz que se esfuerza más Para que más la critiquen los mamagüevos En si es mierda amarilla Duermen en camilla Soñando ser yo Se despiertan en pesadilla Queriendo ser la tarde sabios Cuando es muy obvio Que pura mierda Los que cubren por sus labios Me dan la mano de judas Desnudas de envidia pura Que los tortura Saben que no alcanzan Mis escrituras Si compara mis experiencias Con su incoherencia Con un poco de paciencia Notara la diferencia Un exceso de palabras Que los trauma Que cortan desplacés De hipócritas en esta fauna Soy verdadero guerrero Con el tintero artillero Pero mejor conocido por cancerfero Escribir par de rima Lo pudiera hacer cualquiera El flow y la coherencia No la tiene tú el que quiera Si ellos supieran Contra quién se metieran No fueran tan envidiosos Y respetaran cuando me vieran Que si en carro llegué Que con pa'l mujer me fui Si no es por envidia Entonces por qué hablan de mí Dice Si se escriben en un barrio Entonces para qué habla así Como si en los barrios No enseñaran a leer y escribir Te deben de admitir La peor pobreza es la mental Y que es mi gran fortuna Esta es mi forma de pensar Que no concuerda Con la inmadurez De los chamo de ahora Que adoran Solo la popularidad Y la moda Por eso es que aún ahora En pleno siglo XXI No tildan de tercer mundo Aunque solo exista uno Niñas portan silicón Niños portan un cañón Y a los diez tienen sex Porque así dice la canción Pero su mayor preocupación No es el cese de la violencia Ni la educación Sino la mala información Que vengo de urbanización Que no es verdad Pero de ser lo que me retaría razón Retaría corazón ¿Acaso es la verdad que grito? A esa mínima parte Que han oído de mi cerdito Orgulloso estoy de ser blanquito A mi viejo igualito Pues no me identifico Con tu racismo maldito Te lanzaron can Que vas a decir ahora Como si me interesara La envidia de esa señora Que adoran A los malditos gringos Que hay en MTV Que si se los encontraran En la bola se le guindaran En cambio a mi una madre llorándome Me decía que le ayudó el tema Mañana será otro día Eso es lo que a mi me importa Pero no escucho porquería Podría Que me lanzan raperitos En fantasía Que todavía no entienden Que no pueden con el niño Que prefieren mugre En la oreja En vez de el salcillo Todo es un sencillo Hablan de gatillo y balazo Pero Si en realidad vamos al caso El que no aprende de lo malo Vive del fracaso Por eso siempre serán Como la moda de corto plazo Acaso No ven que no hay comparación Mía con ustedes No quería decirlo así Pa' no herirlo Pero que quieren Si por la buena No respetan al que representa A todo el rap criollo Sin lucro Y sin cobrar renta Pagan cual punta Lanzando punta Dietra y siniestra Soñando que lo nombren Para que lo tomen en cuenta Y todavía estas horas Yo no me he molestado En escuchar siquiera Lo que yo sé Que me han lanzado No como mucho equivocado Que ya creen que esta canción Es pa' ellos Como si yo supiera Quienes son Y si hay un Dios arriba Larga vida Pidole A todos esos hermanos Que hoy me arrojan saliva Para que de ira mueran Cuando en la cima yo esté Y no puedan hacer más Que verme de abajo arriba De abajo arriba Larga vida Pido pa' mis enemigos Oh, 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 oh Para que vean mi triunfo Tanto Más que yo Yeah Ya no me hagan sacar Un tema normal Semanal Empiecen a respetar Y reconocer lo que es real El cáncer Pero el can Pa' to' lo que joder Me insisten Mejor escriban Porque lo que viene No es chiste Favorito de tus Sí, favoritos ¿Qué? Scat 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 Gracias por ver el video.